Miren cuando estamos entregando el pollo aquí al señor En Tenares ¿Cómo usted se lo encuentra? Está bien, el pollo está bien Ya usted sabe Pero es un pollo, es comenzando a cantar Sí, es un pollito, me he caído dos En perfectas condiciones Exactamente Usted lo chequea ahí para yo mandar el video Ayer, ayer lo escuchamos Si usted lo quiere, usted le da una tiradita Y le da dos huchitos y ya Usted le da una tiradita que usted vea como es Con dos trabajitos ya se puede echar Está bien ahí, está nítido Sí, nítido está el pollito, sí Ah, pues ya usted sabe Gracias a los muchachones, nos están aimando de gallitos Sí, esperamos que les dé resultado Sí, sí Los pollitos son historias Muchas gracias a los muchachones Divo Ya